¿Qué tal? Muy buen día, muchísimas gracias por la nota. Bueno, intendente, en toda la presentación aclaramos bien el presidente Alberto Fernández, bien el gabinete, la reunión del gabinete federal, un día, por supuesto, muy, muy importante para la provincia de Tuguán y para la ciudad de Monteros también en particular. Bueno, un día significativo. Nos preguntábamos al principio, ¿va a ser la primera vez que un presidente visite Monteros? Sí, bueno, en la época, el pacto, la anuncia, llegó a nuestra ciudad. Pero bueno, es la primera vez que un presidente democrático llega, digamos, a nuestra ciudad. Así que ya es un hecho realmente histórico, porque obviamente cuando el señor presidente, precisamente en épocas de campaña se sometió al voto popular, hablaba que en su desarrollo territorial tenía la idea, la brillante idea de tener un país absolutamente federal. Entonces entendía de que cada provincia debía tener una ciudad y que esa ciudad sea designada capital alterna de la República Argentina, bueno, en Tucumán, que fue designada a nuestra ciudad de Monteros como capital alterna de la República Argentina. Y eso obviamente, independientemente de que llegue a nuestra ciudad por primera vez, un presidente nos llena de orgullo y satisfacción. Porque lo digo siempre, lo digo muy humildemente, no es casualidad que se haya elegido a nuestra ciudad por nuestra historia, porque la cultura y la educación forman parte de los monterizos, porque somos capital del volei a nivel nacional, porque la poesía tiene que ver con nuestra historia, somos cuna de poeta, porque estratégicamente nuestra ciudad está inserta en el centro de la provincia y tiene muchísimas posibilidades de crecimiento a través del desarrollo industrial, comercial, porque vivimos en el campo y que obviamente necesitamos siempre que esa brecha se acorte, cuando hablamos fundamentalmente del tema regional. Y porque los monterizos somos buena gente, así que hay muchas posibilidades siempre del crecimiento, del desarrollo, y nos sentimos muy honrados de ser capital alterna. Así que hoy la visita de nuestro presidente nos enorgullece, pero no solo viene por lo de capital alterna, sino también a inaugurar una obra sin precedentes en nuestra ciudad, en la provincia y probablemente en el país, con respecto a los edilicios con los poderes, con el poder judicial de nuestra ciudad. Es una obra que realmente va a ser orgullo, una vez que se quede inaugurada. Y además una reunión de gabinete, algo histórico, para que lo escuchaba decirle, sino usted con una muy buena visión de decir, bueno, todo lo que acontece en la provincia, saber de qué se lo va a discutir y se lo va a debatir acá en Montero, no deja de ser obviamente algo muy importante. Pero además los anuncios serán obviamente las resultantes de la reunión, también es esperado con mucha ansiedad por nuestro departamento y fundamentalmente por nuestra ciudad. Así que bueno, es un día importante, ojalá que todo esté bien, porque nos hemos preparado para que recibiera a nuestro presidente y que sea una fiesta de la democracia. Y aparentemente hasta el clima va a acompañar, eso es importante. Intendente, le quería consultar cómo está prevista la agenda, a qué hora empezaría la inauguración primero de este importante edificio que va a contar el Centro Judicial de Monteros. Arranca por allí, digamos, por la inauguración del Centro Judicial de nuestra ciudad, a hora 11 aproximadamente. Ni bien llegue el señor presidente, se va a dirigir directamente a calle Gresó, Tomo Álvaro, donde está ubicado el Centro Judicial de Monteros, dejar oficialmente habilitada esta obra y, por supuesto, el funcionamiento del mismo. Ni bien terminada esta inauguración, ya nos dirigimos al gimnasio municipal, donde elegimos ese lugar para la reunión de gabinete, donde los ministros de nuestra provincia como de la Nación van a estar en esa reunión. Y, por supuesto, finalizado y combinada esta reunión de gabinete, el almuerzo de la misma y el retiro, porque nuestro presidente, ahora 19, tiene una actividad en Tecnópolis, en Capital. Y, bueno, vamos a andar con los tiempos realmente justitos. Así que, bueno, necesitamos siempre la idea y la dinámica para que podamos llevar a cabo todo lo que tenemos planificado. Un día con mucho dinamismo va a ser en la ciudad de Monteros. Intendente, hay un listado de obras que ya lo habíamos conversado la vez anterior, que se espera que hoy se converse en esta reunión interministerial. Uno muy importante, que de hecho lo viene bregando a los vecinos de Monteros, que es el Centro Comercial a Cielo Abierto. Sí, bueno, el Centro Comercial a Cielo Abierto es un sueño que tenemos y hoy estamos al frente de esta responsabilidad institucional tan importante. El Centro Comercial a Cielo Abierto es una obra que seguramente va a tener un antes y un después, porque se abre la posibilidad de un polo turístico comercial gastronómico muy importante en nuestra ciudad, que abarca todo el microcentro de la ciudad de Monteros. Pero no solo es eso, sino que también lleva también la posibilidad, digamos, a este proyecto, la planta de residuos sólidos urbanos, que también ya es un hecho y que obviamente, probablemente ya se dé el anuncio. Otra obra importantísima para nuestra ciudad. También el alivio del arroyo del Tejar, que es otra obra importantísima, en épocas de inundaciones sobre todo. Nosotros estamos rodeados de ríos, así que va a ser muy importante. Y después con el programa Argentina hace la posibilidad, digamos, de cinco barrios importantes de hacerle adoquines, de hacerle iluminación, agua potable, en fin, todo lo que necesita en los barrios. Ya hicimos uno, nos quedan otros cuatro. Ojalá que el anuncio sea precisamente para el arranque del próximo barrio que ya estamos trabajando. Y, por supuesto, en vivienda, la construcción de viviendas para nuestra ciudad, que también va a ser muy importante. Tiene 50 viviendas que vamos a tener también la posibilidad. Así que sí, estamos ansiosos de esperar todos estos anuncios de obras que ya hemos presentado. Y, por supuesto, estamos a la espera de que el resultante sea, obviamente, hoy la posibilidad, digamos, de tener ese anuncio. Creo que hay una obra que todos los tucumanos están esperando que salga algún tipo de anuncio. De hecho, desde que se presentó el proyecto hace muchísimos años y se intentó recuperar ya hace unos años a esta parte, estamos esperando lo que es los anuncios por la ruta a los valles de la quebrera de Portugués, sobre todo aquellos que frecuentan justamente la única ruta que hay en la actualidad. La comunicación que tuvimos hace unos días, Francisco nos contaba que tienen el anteproyecto, que todavía no lo han terminado, pero que hoy habría intenciones de presentárselo. Yo creo que estamos todos expectantes de que el presidente dirija unas palabras, por lo menos, hacia este proyecto que va a ser muy importante para la provincia. No tenga duda. No tenga duda porque entendemos que, además de ser muy importante para el turismo, para el comercio, para el empresariado, entendemos que un camino alterno a los valles, al principal parque turístico que tenemos en nuestra provincia, va a ser muy importante, ¿no? Entendemos todo que a veces las vicisitudes y problemáticas que tienen el camino, con un camino alterno lo resolvemos. O sea, simplemente con ese hecho sanitario tan importante, entendemos que es muy válido lo que usted acaba de mencionar. Así que seguramente vamos a hablar sobre esto y seguramente vamos a presentar en breve ya la culminación del proyecto, porque realmente es muy, pero muy importante. Bien. Intendente, bueno, agradecerle este contacto, por supuesto nos sumamos a las salutaciones de este día histórico que, por supuesto, para Ciudad de Monteros y para toda la provincia de Teguam. Va a ser la primera vez que todo el Gabinete Nacional visite nuestra provincia y, bueno, esperemos que esta política se sostenga en el tiempo, ¿no? Que no se acabe con un cambio de gobierno o cuando finalice justamente este mandato. Ojalá, querido amigo, porque, bueno, también uno como servidor público tiene sueños y siempre espera que los sueños se concreten. Así que hoy, si bien es cierto, es un día histórico, soñado, pretendemos los monterizos que se concreten los sueños, que se hagan realidad. Y, bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sumando esfuerzos, compromisos, y siempre lo digo también, cuando hablamos de construir tejidos sociales, cuando hablamos de fortalecer los vínculos comunitarios, cuando hablamos que a través de las instituciones debemos estar siempre unidos. Hoy todo eso que hablo y que digo se está dando y obviamente va a ser muy importante para nuestra ciudad. Yo no me quiero olvidar de algo muy importante, agradecerle a ustedes, porque también cuando la información lleva con este profesionalismo que ustedes lo hacen, no, no. Tres generaciones de panaderos. Y, por supuesto, toda la audiencia se entera y eso es bueno. Así que yo muy agradecido en nombre de la ciudad de Montero para con el medio. Muy amable, Intendente, que tenga un buen día. A usted, a usted. Muchas gracias. Toda una radio.